El libro de piedra. Esta será la última película que hablaré en el mes del director Taboada. Lo siento veneno para hadas, será en otra ocasión. El libro de piedra es mi película de terror favorita de este director, y al mismo tiempo entre las películas de terror mexicanas. Tengo que admitir que no es la que más miedo da entre las que he reseñado, pero esta película tiene algo que se diferencia a las otras, y es lo sólida de la historia. En esta ocasión, Eugenio, un viudo y millonario, quien se va a vivir con su hija Silvia a una casa campestre, descubre que su hija comienza a tener un comportamiento extraño, y que se hace acompañar de un amigo imaginario llamado Hugo, quien está representado por la estatua de piedra en las inmediaciones de la casa. Poco a poco se van suscitando hechos extraños, donde descubren que el amigo imaginario de Silvia, en realidad es el cómplice de sus perversas intenciones. Intenciones como deshacerse de todo aquel que quiera hacerle daño a Silvia. Lo que más me agrada de esta película, es la calma con las que nos presenta la trama. Es una película sin mucha acción, pero el simple hecho de prestar atención a los diálogos la hace interesante. Los personajes de esta película no son jóvenes, por lo que usualmente las pláticas suelen ser muy intelectuales. ¿Y usted también se dedica a la industria? Lo que usted quiere saber es si yo también soy millonario. Pues no. Tengo un oficio honrado. Soy pintor y escenógrafo de teatro. Y aunque no lo parece, tiene talento. Ah, sí, sí, así es. Pero los empresarios no lo reconocen. La mayoría del tiempo los personajes hablarán de una manera sumamente interesante y educada, por lo cual escucharlos es como aprender de los temas de los que hablan. Son personajes incrédulos y cultos, que quieren encontrarle una situación lógica a todo lo que pasa en la casa, y harán hasta lo imposible por encontrar una solución a los problemas que están enfrentando. El único personaje joven es Silvia, la hija de Eugenio, la cual si bien es una niña pequeña, no se comporta como una. Su comportamiento es el de la niña malcriada que no quiere a su nueva madrastra, y el oírla hablar incomoda por los temas que suele tratar. Habla como una adulta también, lo cual desespera a la mayoría de los personajes, pero eso no impide que su institutriz Julia Septién, protagonizada de nuevo por Marga López, quien se empeñará al máximo por darle disciplina a la niña de una manera comprensible, aunque a veces algo severa. Ya llegué. ¿Te lavaste las manos? Muy bien. Ahora vas a copiar en tu cuaderno todas estas palabras. No, no la habías perdido. La encontré en el senador del jardín. Pensé que te daría gusto verla de nuevo. Tómala. No, no, no la quiero. ¿Por qué? A ti te gustó mucho cuando te la regalaron. Ya no la quiero, ya no la quiero. Me encanta la desesperación de los adultos en esta película, ya que la mayoría parecen ser buenas personas. La única que tiene indicios de maldad es Sylvia, quien no deja de desearle lo peor a las personas que la rodean, y disfruta ver sufrir a la gente. El terror de esta película es más psicológico que cualquier otra cosa. Las imágenes no suelen ser fuertes, y no hay un gran número de asesinatos. Pero es lo que me agrada de este filme, que no tiene que recurrir a ellos para crear un ambiente de suspenso y terror, y mantenerte muy interesado en cómo se resuelve todo el conflicto. Hay muchas cosas que me entretienen bastante de esta película, como la relación maestro y alumna de Julia y Sylvia, como de Julia junto con el matrimonio. Pero uno de mis grandes favoritos es escuchar hablar a Eugenio, el papá de Sylvia. La seriedad de esta persona me encanta, ya que es un personaje increíblemente centrado y directo que siempre trata de dar solución a sus problemas, lo que hace creíble su fortuna. Un personaje tan firme como este tiene toda la razón de ser rico. La única debilidad que le veo a esta película es su banda sonora, que a veces no cuadra con lo tenebroso de las escenas, pero extrañamente no es molesto, sino que le da un toque peculiar. La historia de Hugo es sumamente interesante. Cada que hablan de este personaje, te quedas con el misterio de su historia, y cómo diablos le hace la niña para conocer tanto sobre él, si supuestamente solo es un niño imaginario. Las diabluras de Hugo son siempre encarnaciones de los deseos malvados de Sylvia, por lo que la relación de este par es de nuevo sumamente interesante. Lo que básicamente quiero dar a entender es que esta es una película muy entretenida, tanto cuando hay escenas de terror como cuando no las hay, y es exactamente la razón por la que me gusta tanto. Es una película tan buena que tiene sin duda uno de mis finales favoritos en cualquier película de terror que haya visto. Créanme, vale la pena y redondea muy bien a toda la trama. De las tres que he recomendado, esta es una que no tiene mucho margen de fallo, y sin duda pasarán un rato bastante agradable al verla. Silvia, ¿qué pasó? ¡Dímelo! Hugo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!